Ella es mi hija. Le puse lucha, no Luisa, porque como toda mujer, sabía que la tendría que luchar. Cuando era pequeñita, dejamos nuestro hogar y empezamos uno nuevo desde cero. Terminó su secundaria y cuando planeaba una carrera, me vino con una sorpresa. ¿Cómo le vas a poner? Te pregunté. Esperanza. Y mi hija siguió luchando, ahora con esperanza. Trabajó de cocinera, de anticuchera, hasta tener su menú. Se casó con Pablo y tuvieron a Ulises. Y Esperanza creció tanto que ahora es enfermera. Entonces llegó esta pandemia y se quedó sin trabajo. ¿Pero qué hizo ella? Al día siguiente, una vez más se reinventó. Ella es mi hija, una mujer que lucha y nunca se da por vencida. La historia de nuestro país es una historia de lucha. Lucha Perú, no hay nada que nos detenga. Gobierno del Perú, el Perú primero.